Hola, muy buenas tardes, me llamo Kinza Hajib, tengo 24 años, estudié Ingeniería en Informática. El momento en el que he decidido unirme al partido, por así decirlo, ha sido cuando hice un discurso en marzo en Madrid y ya me uní de verdad, es decir, yo llevaba unida unos cuantos meses, pero allí sí que es verdad que ya firmé para siempre que iba a estar allí. ¿Por qué? Pues porque me atreví a decir todo lo que pienso realmente y yo me esperaba el feedback, tanto de los del gabinete político como de los que estaban allí, de participantes y tal, y yo estaba esperando el feedback de esa gente, si esa gente se tomaba mi sinceridad y mi forma de hablar y de decir las cosas como son bien, guay, seguimos para adelante. ¿Qué no? Pues me retiro y ya está. Y al contrario, todas las personas se tomaron las cosas muy bien, han aceptado mi sinceridad y entonces para adelante voy a seguir. Sinceridad, lucha por los jóvenes y un cambio radical para Marruecos. Hay un amigo que me había aconsejado un libro de Henri Vernet, Tous les coups sans permis. Ese libro me ha encantado porque como que te cochea un poco para la política, te enseña cuáles son los palos que te pueden dar en la política, te enseña cómo puedes protegerte de los hombres políticos que están allí solamente para ocupar sillas y están allí para aprovecharse de los jóvenes y están allí porque quieren llegar a un puesto y les da igual ir barriendo a todo el mundo de por medio. No creía en ningún partido, no me gustaba la política, la veía como un juego sucio, la veía como un juego de maldad. Luego me puse a buscar la historia del presidente Aliz Arnouch, me puse a buscar la historia de su padre incluso, vi el recorrido que tiene ese hombre y os soy muy sincera y lo voy a decir, prefiero un hombre que viene con los palacios construidos de hace muchos años antes de un hombre que viene sin palacios y viene a construir dicho palacios a costa del Estado y a costa de los ciudadanos. Los dos pilares más importantes son la educación y la sanidad, sin esas dos cosas no vamos a ir para adelante. Ahora también está lo que es el tema de la mujer, la mujer a día de hoy representa muchísimo en nuestro Estado, hace mucho trabajo y hay que darle valor a esa mujer, hay que valorarla un poco más, hay que darle más oportunidades, hay que abrirle más vías, entonces para mí serían esas tres cosas las que necesitamos cambiar ahora mismo. Hay dos eventos que para mí me han marcado un montón y sería el Congreso de Ingenieros de Tánger y también Madrid porque ha sido la inauguración del RNI para mí.